Hoy es el día, podes pedirle al 0810-222-0000, Banco Francés. Señores, tengo el gusto de presentar a, en primer lugar, Eduardo Fresa, ex cantante bajista del reloj, señores. Bienvenido Eduardo. Cronología, su banda, ¿hace cuánto ya que estás con cronología? Y desde octubre ya empezamos a ensayar, desde octubre. Nuevito el proyecto. Nuevito, nuevito, no es muy antiguo que digamos. Me imagino que... Como lo vengo pensando hace rato, o sea, no es de ahora. En los últimos años, ¿qué estuviste haciendo? En los últimos años, varias cosas. Bueno, por eso, para ponernos al día. Bueno, estuve en un proyecto, ¿cómo te podría decir?, en la ciudad de Mendoza. Sí, ¿te fuiste, te radicaste ahí? Sí, y ahí ayudé a muchas bandas con una productora de televisión. Ah, muy bien. Sí, en la ciudad de Mendoza, de Yagú TV, tenía un programa de televisión. ¿Y qué hacían, como un certamen de bandas nuevas? Hacíamos tocar a bandas y a artistas plásticos, también presentaban todas las cosas. Era interesante. ¿Esto que salía por la tele? Por la tele de Mendoza. Bueno, bueno. La producción hacía eso y yo era el que, digamos, ponía la teca. Sí, el que financiaba el proyecto. Sí, el que financiaba el proyecto. ¿Y ahora volviste a Buenos Aires? A nivel musical, a nivel musical, en Buenos Aires armé varias bandas y toqué con... O sea, cuando llegué a Buenos Aires ya estaba el Bocón Francino necesitando un músico. Sí. Y me dice, che, voy a grabar el segundo disco, ¿por qué no lo cantaba vos? Estamos hablando de Engranaje. Sí, sí, Engranaje, la banda Engranaje. Sí. Este, él, como se llama, fue un buen impulsador. O sea, en la década del 70, en la década del 70, tocaba conmigo en la banda Lágrimas. Después él se pasó a la banda de Espineta, digamos, a Pescado Ravioso. Claro, a Pescado. Y me mandó a Willy Gardi. ¿Ganaste o perdiste, con el cambio? Ganaste a Willy Gardi. Pero el Bocón es un gran músico, cuidado, ¿eh? Sí, claro, sí. Bueno, hay que decir que además Eduardo Fresa ha estado involucrado directamente en el proceso de remasterización del primer disco del reloj, que salió hace muy poquito con Sony, y quería que me cuente cómo vivió eso, porque la verdad que el disco, la nueva edición, suena como nunca. Sí, lo pusimos acá. Sí, sí, un clásico. Bueno, la verdad que la reedición del reloj es un trabajo muy bien logrado por Daniel Romero, que es el técnico en grabación. Me ayudó mucho la charla que yo tenía con él, ¿no? Era muy técnica y además pudimos levantar algunas cositas o sonidos que faltaban, o sea, y sacar algunos sonidos que sobraban, porque hay partes que sobraban también. O sea, darle una verdadera lavada de cara a 2009 en un disco que ya es histórico, o sea, los grandes discos del Bocón Nacional. Lo que pasa es que vos lo decís, si es histórico tampoco se puede tocar mucho, o sea... Claro. Hay que dejarlo ahí, o sea... Ese es el gran problema de la remasterización, hay que tocar, pero hasta ahí no. Hasta ahí, hay que tener un límite. Si no, ya es un disco nuevo, porque si tuvieras... Claro, si tenés la posibilidad de meterle mano a cada canal... Haces otro disco diferente. Claro. Está buena esa postura, ¿eh? Está buena. Y hablando de tocar, Eduardo no está solo, Marcelo. No, quiero presentar, bueno... Bueno, Guillermo Carpintero en batería, que hoy ha venido con Bongo, bienvenido, amigo. Hoy tenemos la versión Bongo. Richard Arena en teclado, bienvenido, loco. Martín Arnedo en guitarra. Yo no sabía que Martín Arnedo tocaba la guitarra, lo conozco hace un montón de años. Martín Arnedo tampoco sabía. Lo conozco, porque es el hermano de un amigo. Qué amigo que tenés. Pero no sabía que eras violero. Sí, ya te digo, tampoco. Bueno, vale... Ahora me desperté y tocaba. ¿Cómo lo encontrás a Martín? Me imagino que... Excelente. Más flaco. Pero digo, ¿cómo lo incorporás a la banda? ¿Cómo lo incorporo a la banda? Bueno, yo soy amigo del hermano, o sea, año. ¿De Diego? Sí, de Diego. Conseguí una brita al pibe. Y bueno, el baterista, cuando me retiré para hacer este proyecto de engranaje, le dije a los chicos, mirá, voy a hacer mi proyecto. Todo bien, bárbaro. Y el baterista me dice que había un músico que sabía tocar los temas del reloj. Es importante. Sí. Agarraba mucho tiempo. No, pero bueno, bueno. Muy bueno. Sí, loco, ¿tienen ganas de tocar? Quiero decirles que el viernes 11 de diciembre, es decir, dentro de dos, tres días, van a estar tocando 23, 30 horas en el Belma Café. Ahí, cerca de casa. Cerca de tu casa. Lejos de la mía, pero cerca de la tuya. Ahí en Palermo, Hollywood. Bueno, ahí va a sonar bien, porque eso hay que aclarar que es un amplaco. Sí, ya sabes. Y aparte con los pobres elementos que tenemos acá. ¿Dónde queda el Belma? Y el Belma está en Gorriti 5520, al lado de una de las prolongaciones del Canal América. Pues justo hoy hablamos del Canal América. Si tienen algo bueno para hacer, lo del Canal América, vayan a ver a Cronología. Bueno, espero que vengan a alguien más también. Alguien más se queden confiados. Sí, loco, el Belma es un lugar divino para tocar. Está buenísimo. Está bueno. ¿Ya tuvieron la oportunidad de verlo? Lo fuimos a visitar ayer y la verdad que me gustó el sonido, me gusta la escritura del lugar. Buen escenario. Capiola, muy lindo. Está bien, señores. ¿Qué quieren tocar? Bueno, mirá, ya que estoy escuchando por ahí el Blue del Atardecer, podría ser en vivo. ¡Bien! ¡Esa! Bueno, mirá cómo se pudo el zorroso. Sí, bueno, un plástico que quieren. No, mirá, ya que estoy escuchando por ahí el Blue del Atardecer, podría ser en vivo. Unidos somos dos, queremos esquivar la soledad. Una mujer se fue, creyendo que yo jamás podía encontrar a alguien con quien andar. No estoy solo, estoy aquí con mi tarde triste y gris. No estoy solo, somos dos, con mi tarde triste estoy. Unidos somos dos, queremos esquivar la soledad. Una mujer se fue, creyendo que yo jamás podía encontrar a alguien con quien andar. No estoy solo, estoy aquí con mi tarde triste y gris. No estoy solo, somos dos, con mi tarde triste estoy. Unidos somos dos, queremos esquivar la soledad. No estoy solo, somos dos, con mi tarde triste y gris. No estoy solo, somos dos, con mi tarde triste estoy. No estoy solo, somos dos, con mi tarde triste estoy. Divagamos y saber que existe una mujer La tarde libre se marchó La tarde triste y yo, unidos somos dos Queremos esquivar la soledad Una mujer se fue, creyendo que ya Jamás podía encontrar a alguien por ir a andar ¡No estoy solo! Estoy aquí, con ventas de triste y gris ¡No estoy solo! El teclado se los debo, la próxima vez le doy un teclado Te dije, trae la armónica Si tenemos problemas de sonido con el teclado No tenemos más volumen para darle, ¿no? No, trae un Lenny, porque me parece que... El viernes La próxima vez que viene, viene con un equipo Marshall a tocar el teclado Y nos caga todo Pero bueno, los medios son un poco precarios, pero la onda está Cronología, además de estar tocando el viernes Me dijeron ahí en Onda Secreto, pero algo se puede decir Que están grabando, ¿no? Estamos a punto de grabar, este... Digamos, este... Para el año que viene, que falta muy poco Va a ser un año de muchas ediciones Y sí, loco, hay que meterse a grabar Sí, seguro, seguro Tenemos tiempo de un tema más Ahí va Y acá la gente dice... Levanta el dedo como diciendo, un tema más Uno más Entonces, ¿qué? ¿Algo novedoso? Algo nuevo, algo nuevo A nosotros, la banda Reloj, siempre nos gustó hablar de la amistad y todo esto Sí Bien profundamente, así que... Se llama amigo el tema Buenísimo Ahí va Tema nuevo de cronología Un, dos, tres, va Amigo, cuéntame Tu tristeza y tu dolor Acaso, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? Me encontrarás Puedo esperarte hoy Cuéntame todo tu ayer Yo solo soy un alma Que el tiempo no borrará Tu motivo de ser libre Conmigo también lo serás Tu Dios es el de todos Todos somos del amor Cuéntame todo tu ayer Amigo, cuéntame Tu tristeza y tu dolor ¿Acaso dónde estás? ¿A dónde más me encontrarás? Tu Dios es el de todos Todos somos del amor Tecnología ¡Aguántelo este! Quiero decirles, el viernes 11 de diciembre, más o menos 23, 30 horas, a partir de ahí, en el Belma Café, en Gorriti 5520, todo el mundo tiene que ir a ver la cronología, Eduardo Fresa, gracias. Gracias, aparte, el profesionalismo de terminar a las 9 de la noche clavado el tema, esto ni si lo hubiéramos ensayado. Eso viene del pasado. Es cronológico. Gracias. Gracias amigos, quiero hacerles un obsequio, les voy a regalar cables de KW, que son unos cables muy buenos, que no sé ni dónde están, pero andan por aquí. Justo lo que le pedí a Papá Noel. Acá tenemos cables para la banda, muy buenos, para los violeros, no sé, para el cantante. Para ahora que tengamos cables. Palillos Trainer para el batero, vamos ahí, para el batero. Señores, gracias, hasta mañana, Eduardo, gracias, gracias a todos los muchachos. Nos vemos, hasta mañana.